Hola amigos, estaba jugando en un server race, cuando me mataron, y mi cuerpo quedó cayendo en la esquina de la pared, abrí el fraps, y al abrir algo apareció otro cuerpo, les preguntaba a los demás si podían verlos, pero parece que era algún tipo de bug, bueno que creen que era. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.